Vamos a ver cómo podemos valorar si una persona está teniendo una mala oclusión y sobre todo por causa de un contacto prematuro, es decir, un diente o varios que están tocando antes de lo debido por bien una desviación o bien por una diferencia de posición de los dientes. Esto es importante porque un contacto prematuro nos va a generar una mala oclusión, un mal cierre de la mandíbula y muy seguramente una desviación de la cabeza o una corrección postural. También nos puede generar una tensión en todas las cadenas posteriores, así que es importante valorarlo, detectarlo y poder derivar a un odontólogo. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es le vamos a pedir a la persona que relaje lo máximo posible. Es posible que en personas con mucha tensión mandibular te cueste. Si te cuesta lo que tendrás que hacer es intentar bajar un poquito el tono maseteros, un poco el tono occipital, de tal manera que la persona te permita mover la mandíbula. Pero tienes que hacer tú de forma pasiva el movimiento porque si lo hace la persona va a hacerlo de la manera en que siempre lo ha hecho, de tal manera que va a desencajar la mandíbula para evitar ese contacto prematuro. Lo que queremos ver nosotros es si de forma pasiva cuando encontramos el centro de la mandíbula hay un contacto prematuro o no. Entonces le pedimos que relaje, tenemos que ir a buscar que los dientes de arriba, la línea de incisivos entre el diente de derecho e izquierdo, coincida con la línea incisivos de los dientes de abajo. De tal manera que eso se llama la relación central de la mandíbula, es donde está recta, que quizá no es la posición normal del paciente. Pero nosotros lo vamos a poner recto ahí, le vamos a pedir que relaje, sujetamos un poquito la cabeza y vamos a hacer varios movimientos hasta que consigamos contactar con los dientes de arriba. Queremos que choquen. Una vez chocan, tenemos dos cosas. Uno, nosotros vamos a escuchar y sentir de dónde puede estar chocando antes, de izquierda, derecha o la parte anterior. Y también le vamos a preguntar al paciente dónde siente que él está sintiendo el contacto primario de los dientes, dónde está contactando primero los dientes. Entonces simplemente realizamos un poquito de movimiento y sentimos. Lo ideal que sería que todos los dientes encajen a la vez, las mandíbulas de los dos lados, las muelas de los dos lados y los incisivos de abajo por detrás de los delante. Si vemos un contacto en la parte anterior primaria o en alguna muela o un conmillo, derivaremos al odontólogo para que valore cuál es el mejor tratamiento para intentar estabilizar la oclusión y colocarla en una mejor alineación. Relaja.